Un huevo acá, otro huevito acá, no es mucho huevo, no, ese es un jale verdadero, la presita, vamos a buscar las presas ahora, ahí está, así se pone, vean, lo cubres con, el arrocito, wow, a ver, dóblalo, pero no le has cortado esto, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, se te abre, ahí está, a ver, wow,